Una precaria vivienda del asentamiento de Berro y 18 de julio se incendió por completo. El hecho se produjo en la madrugada del sábado. Según la información aportada a TV Florida, se trataría de un incendio intencional. Así lo confirmó inclusive un vecino. En la vivienda de Chapas y Descartes dormían tres pequeñas junto a su tía, una niña de tan solo 12 años. La joven madre y hermana estaba fuera del hogar. Si bien el fuego consumió por completo la vivienda, generando pérdidas totales, con la ayuda de vecinos, las cuatro pequeñas lograron salir sin lesiones de la vivienda. Por razones de observación, una beba de tres meses y dos niñas de 2 y 3 años fueron internadas en un centro asistencial. Vecinos y una dotación del estacamento de bomberos controlaron el fuego cuando éste había terminado con la vivienda.